Mira lo que dice a propósito de todo esto del secuestro, porque es el secuestro, y tarde o temprano, cuando el contexto político cambie, el Poder Judicial tendrá que tomar acciones contra los secuestradores, porque lo que le hicieron a Glaser fue un secuestro. Mira, a propósito de lo que tú dijiste, la entrevista que está circulando en medios de comunicación, nosotros en la sesión anterior, aquí en el canal de Turoferri, la pasamos de Diana Salazar diciendo, Glaser es un hombre libre, no hay nada en su contra, no hay orden de aprehensión, y aún así se la dejan caer, pero el doctor Augusto Tandazo, mira lo que dice, y me parece que es bien valioso. Incluso por eso confunden al gobierno de México en el tema. Jorge Glass tuvo dos sentencias, que se juntaron las penas en ocho años, la suma de dos catorce años, unificación de penas en ocho, cumplió más de cinco años. Ya tenía el derecho a la prelibertad, porque estuvo más del cuarenta por ciento del tiempo en la en la cárcel. Y vino el caso, el caso de la reconstrucción de Manaví, que se acordó la Fiscalía a los cinco años iniciar ese proceso, porque si realmente hubiera sido grave lo que pasó en ese caso, la la fiscal tenía que iniciarlo inmediatamente. ¿Por qué lo dejó dormir cinco años? Porque hoy necesitaban tenerlo preso a Glass. La trampa que le pusieron a Glass de pedirle que vaya a una audiencia de 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 a una audiencia con fines investigativos, cuando en el fondo era para meterlo preso. Y luego, ya cuando estaba en la embajada, ya estaba en la embajada, la la decisión del juez y ordenar la prisión preventiva contra Glass. Prisión preventiva contra Glass, que la dictan el cinco de enero del dos mil veinticuatro, cuando él estaba en territorio extranjero, que era la embajada de México. Y después todo lo que pasó, entiendan lo que pasó. Y Jorge Glass, a la fecha, tanto del asalto, cuanto de todo lo que ha pasado desde el dieciocho de diciembre, que él se refugió en la embajada, él es inocente. El que me diga que no, es inocente porque no tiene sentencia de custodial en firme. Esto no va a entender Carlos Vera, ni muchos de los periodistas, ni Lenin Artiedo, ni Milton Pérez, ni Liz Balares, ni nadie. No van a entender, porque ellos les obnovila dos, una cosa, el tener que responder a los dueños de los canales, o responder a los intereses a los que sirven. Por algo les decimos mermeleros. Pero él es inocente, una persona en el mundo, y si no lea la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Constitución de todos los países del mundo, y también la Constitución ecuatoriana. Una persona es inocente, mientras no tenga sentencia de custodial en firme. Y eso quiere decir que ya no hay ningún recurso que interponer. Clas, a la fecha de hoy, incluso 8 de abril de 2024, no tiene ni siquiera sentencia en primera instancia. Qué bochornoso. Y mira que lo dice un conocedor del derecho ecuatoriano. Quizás, mi querido Hugo, por eso les está saliendo el tiro por la culata y van en picada, y hasta quienes contribuyeron para que llegaran al poder, hoy están en contra y han hecho campaña, como es la Conalle, totalmente en contra de la consulta popular. Mira lo que dicen. El gobierno habla mucho de sus acciones, de su famoso plan Fénix. ¿Para qué? Para vendernos el cuento de la seguridad. Pasa todo esto, mientras declara terroristas a los campesinos, a los agricultores, a los indígenas, y hasta viola el derecho internacional. Entonces, queridos ecuatorianos, ¿qué podemos esperar de esta consulta popular? 1. Permitir que las empresas transnacionales evadan la justicia de nuestro país. 2. Cambiar las leyes laborales para quitar derechos y estabilidad a los trabajadores. ¿Y si te quejas? Pues bueno, para eso están los militares en las calles, para decir que eres terrorista y hacer lo que les dé la gana. Con esta consulta, están haciendo lo mismo de siempre. Beneficiar a los ricos y afectar a los más pobres. Por eso, por un asunto de dignidad, en todas las preguntas de esta consulta popular, votemos no. ¿Cuál será el impacto, mi querido Hugo, de todos los frentes que se le han abierto? No solamente internacionales, porque internacionales es una paliza la que le están dando a Novoa, pero ahí mismo, las fuerzas políticas ecuatorianas, ¿cuáles son las posibilidades que tú observas de triunfar de la consulta popular de Novoa para que luego pueda vender eso para querer intentar elegirse en este contexto, Hugo? Perdón. Agradable ver a Augusto Tandazo, con quien hemos hablado en Diagnóstico Social varias veces. Estaba buscando justamente este rehacer del caso de la reconstrucción de Manaví, lo traté en Diagnóstico Social con otro perseguido. Estaba buscando en sorprendente film, si no encuentro el listado de Diagnóstico Social, cuando hubo el terremoto de Turquía, yo entrevisté al que fue el encargado por Rafael Correa de la reconstrucción de Manaví, hicimos una conversación extensa y algunas personas me han pedido incluso ese link porque ahí tratamos mucho del asunto de la persecución. Quien fue encargado de eso y salvó vidas está refugiado, asilado en otro país porque también ha sido perseguido. Aquí han sido perseguidos un montón de gente, el sistema judicial ha sido utilizado para que gente que ha sido patriota por el Ecuador y que ha hecho un trabajo excelente, pues sean perseguidos y también sean como en Ecuarriza, en Telebasura y otro tipo de programas de aquí del Ecuador, canales de televisión sobre todo, se les manipulen. Tratamos este tema de qué fue lo que hizo bien Ecuador y qué no estaba haciendo Erdogan bien. Y él me explicó una serie de cosas que yo me quedé asombrado. Y ahora vienen a manipular nuevamente, como dice Tandazo, de algo que pasó en el 2016. 17 de abril del 2016, terremoto de Ecuador en el que el gobierno de Rafael Correa tomó la decisión firme de salvar vidas y de reconstruir esos territorios y de ahí se están agarrando, ¿no? Y no tengo el link porque me acaban de coger y tomar la lección, pero se los he de pasar aquí al profe para ver si se puede poner en la parte de abajo para que se vea la inocencia de estas personas y por qué se está manipulando ese proceso. Porque pasó hace años, porque se trata de millones y millones de dólares, de demasiada obra, de trabajos de por aquí, de por allá, en dos provincias del Ecuador, en un terremoto en donde murieron cerca de 500 personas. Entonces, eso es lo que están manipulando y tratando de ensuciar, ¿no? Y me parece injusto, me parece grave, me parece incluso algo que yo creo que es el peor de los pecados, ser ingratos y no reconocer la obra de estas personas, que yo debo decir que allí pongo incluso las manos al fuego y doy mi vida por decirlo, porque yo no veía a mi señora, que era funcionaria pública en esa época, en aduanas, porque se amanecía con el equipo del presidente en esa época, Rafael Correa. Nunca la vi más de 15 días, porque trabajaron sin horas extras, sin un centavo, y lo digo porque yo vengo de allí y sé y reconozco que esa gente trabaja. Parece que hemos perdido la señal de mi querido Hugo. Ahorita, en cuanto se restablezca la señal de internet allá en Quito, volvemos con él. Mientras regresa Hugo, déjenme les comparto que acaban de anunciar, de acuerdo a información de Radio Pichincha, una radio muy influyente ahí en Ecuador, que un Tribunal de Garantías Constitucionales de la Corte Nacional de Justicia aceptó la acción de Aveas Corpus, que se la habían negado, propuesta por el ex vicepresidente Jorge Glass, debido a que fue detenido ilegal y arbitrariamente. Es que desde ahí tendría que anularse todo. Sin embargo, no se dispuso su libertad, debido a que está cumpliendo otras sentencias por los casos Odebrecht y Sobornos. Permanecerá en la cárcel de La Roca. Bueno, ya escuchamos lo que dijo el jurista ecuatoriano. Y miren ustedes, a grandes rasgos, lo que nos dieron a entender, pues, con este Aveas Corpus es el tema de que la captura de Glass es ilegal, según la Corte Nacional de Justicia. Y miren lo que escribe el Zoom de Ecuador acerca de Odebrecht. Es durísimo, porque dicen, bueno, ya ni Brasil trae nada en contra de él, y aquí en Ecuador lo siguen utilizando para dañarlo. El 23 de agosto de 2023, la justicia brasileña entregó la decisión certificada que anula las pruebas del caso Odebrecht a la fiscal de Ecuador, Diana Salazar. El documento señala, extender a favor del ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, una decisión que anula pruebas relacionadas con el caso Odebrecht. Decisión que ya había beneficiado a políticos brasileños que también fueron investigados en dicho caso. Convirtiendo a Glass en el primer ciudadano no brasileño en beneficiarse de la nulidad. En Brasil, 11 días antes el Supremo Tribunal Federal, máximo organismo de justicia, verificó que se trató de un proceso manipulado por intereses políticos y pruebas ilegalmente obtenidas. Precisamente, uno de los argumentos de esta resolución fue el siguiente, que las pruebas fueron entregadas sin autorización judicial y sin respetar el debido proceso legal. Es decir, lo que siempre dijo el ex vicepresidente, porque incluso muchas de las supuestas pruebas para no ser periciadas fueron destruidas. Los discos duros, los siete discos duros, que fueron entregados en una funda de comisariato, sin cadena de custodia, sin poder verificar su originalidad para que sea considerado prueba. Esos mismos discos duros que llegan artificiosamente a Brasil, a órdenes de un juez politizado, corrupto como Sergio Moro, después ministro de justicia de Bolsonaro, como premio por no haber permitido que Lula sea candidato, el juez ordena destruirlos, los perforan con una broca. Ustedes pueden verlo ahí, en las pantallas. ¿Para qué hacen esto? Para que no se pueda seguir investigando. Más de cuatro meses han pasado y el expediente con la sentencia ha permanecido escondido en el escritorio de la fiscal. De esta manera, Odebrecht es un caso nulo en Brasil por evidente manipulación política. En Ecuador sigue siendo utilizado para la persecución. Literalmente lo dicen así de claro, sigue siendo utilizado para la persecución. Y es increíble que la Corte, que es el máximo órgano judicial del Ecuador, haya determinado que, como está cumpliendo sentencias por algo que en Brasil ya retiraron, bueno, pues queda todavía preso en la roca como si fuera un criminal de guerra. Dice Sofía Espín Reyes, la sentencia es durísima para los violadores del derecho internacional. Quedó demostrado que el cuento del respeto a la justicia interna era solo una frase de marketing. Rompieron la ley, esa es la verdad. Quedó evidenciada la brutal represión, persecución, perdón, persecución política. Y Sonia Gabriela Vera García, la abogada, dice lo siguiente. Agradecemos a la comunidad internacional su apoyo. Logró que se declare arbitraria la detención. Un paso adelante. Sin embargo, Jorge sigue detenido. Apelaremos hasta lograr su libertad. Pues sí, durísimo. Y mira, querido Hugo, que ya estás de regreso por acá también. Dice el jurista Stalin Raza lo siguiente. Que la detención del señor Raza en esas condiciones, mediante uso de la fuerza, no fue una detención legal. Hubo, en serio. Pero desde luego, desde luego, no fue una detención legal. Y al no ser una detención legal, legalizada por una jueza de la Corte Nacional, que es lo más escandaloso, hay lugar perfectamente a que un tribunal, que es el tribunal que está resolviendo el Aves Corpus, concederse a Aves Corpus y le diga, bueno, la detención del señor fue ilegal. Ah, y tú crees que un tribunal se le va a parar al gobierno ecuatoriano, a la Fiscalía General. Este es el drama en el que estamos viviendo en este momento. O sea, el derecho está por los sueros, por las patas de los caballos. Sí, o sea, los jueces deberían legitimarse siendo jueces independientes. Le guste o no le guste esto a la comunidad. ¿Qué te parece, Hugo? Por donde quiera, se hunde el barco para Novoa. A la posta le llaman la pauta, porque ayudó mucho a crear el odio contra el correísmo y también apoyó mucho a lazo financiados, millonarios y también envueltos en casos de corrupción. Pero más allá de aquello, a mí me ha beneficiado mucho estar rodeado de, vivo entre abogados, mi señora es abogada y muy buena, por cierto, y se entiende en el derecho internacional, sobre todo en lo penal, de que cuando hay dudas o divergencias en ley, siempre se tiene que tomar una decisión para que beneficie al reo, ¿no? Que beneficie en este caso al que es acusado. Por ejemplo, en el caso de la disminución de la condena, ese tipo de condiciones. Pero en el caso de Jorge Glass es todo lo contrario. Lo peor que existe en la ley, si hay cómo electrocutarlo, pues allá vamos, ¿no? No podemos ir a la menor, vamos a ir a la peor, ¿no? Y esto es parte de la señora Diana Salazar, parte también de este sistema que dejó Lenín Moreno en su traición, de la consulta del 2017, que en el 2018 provocó esta destrucción del sistema judicial del Ecuador corrupto y que ha provocado la inseguridad que se vive y la violencia que se vive en este país. Solo hoy, ya es viernes, bueno, ya es sábado, acá en el Ecuador, solo el día de ayer han muerto 14 personas asesinadas en Guayaquil y en Durán. Entre ellos, un niño, un niño que vendía en una plaza zapatos, en un parque, mientras Novoa está en la Florida tal vez coordinando qué hacer para que su campaña sea exitosa. Porque, ojo, este sistema judicial de persecución viene desde Estados Unidos. Entonces, justo ahora, justo ahora se activa el caso Pollitt, el que fue excontralor de la nación durante los gobiernos justamente de Correa, en el que también Consensado Santos, el que dijo que le había entregado dinero a Glass, no le dieron, nunca mostró las pruebas de cómo le dio el dinero, dice que no se pudo porque le di en efectivo y bla, 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 que nunca puso pruebas, nunca fue enjuiciado, está libre, está en la Florida, incluso hablando de eso va a decir lo mismo allá, para juntar las cosas. Para que desde Estados Unidos se haya una sentencia contra Pollitt, y se está mencionando a Glass, se está mencionando a Correa, o sea, Estados Unidos va a ir hasta las últimas o cierta parte, cierta estructura de los que gobiernan en Estados Unidos, no digamos todo el Estado, pero cierta estructura que está allí, porque están divididos entre agencias de inteligencia y control, cierta estructura, por eso la Florida es donde se está llevando este juicio, ojo con lo que estoy mencionando, Comando Sur en la Florida, etcétera, se está llevando a cabo esta cuestión para que se pueda sustentar que realmente Glass es un delincuente, que México hizo un error, que el presidente de México es un protector de delincuentes, tratando de manipular todo este tipo de situaciones, están trabajando y peleando hasta las últimas consecuencias, yo creo que se han chocado contra la verdad, que es el más grande de todos los poderes del mundo, y también mientras dure el gobierno del presidente de México, creo que el actual presidente de México luchará por su verdad, incluso después, posterior también, y una cosa importante que decir, yo creo también en cierta forma que lo que está haciendo cierto poder mundial, internacional, es hacerle pensar a un país que se la ha jugado por un ser humano, y no solo por uno, por muchos, para que las próximas veces se lo piense y no se involucre, porque ¿qué ganaba México de toda esta condición de proteger a una persona perseguida? Nada, prácticamente está dando mucho, pero por el humanismo, por lo que representa el amado pueblo mexicano para todo el continente, por lo que representa México para todo el continente, que es lo opuesto, la antítesis de lo que en cambio representa Estados Unidos, el injerencismo, la dictadura, la persecución, la mentira, el genocidio, eso es cierto país, y México es totalmente todo lo contrario, el humanismo, los derechos civiles, los derechos humanos, aunque tuvo su difícil etapa, porque también sufrió injerencismo interno por mucho tiempo, y por fin está viendo la luz nuevamente, entonces, ese tipo de condiciones es lo que tenemos que ver de atrás y de fondo, cierto nos duele, cierto nos afecta lo coyuntural, lo momentáneo, pero la semiótica que es en lo que yo me dedico al análisis profundo detrás de qué es lo que realmente les mueve a estos poderes para hacer lo que hacen detrás del show mediático y de todo esto, es hacer amedrentar a una nación que protege a inocentes, ya lo hizo Ecuador, a Ecuador lo amedrentaron, lo golpearon, lo afectaron, lo destruyeron, y por eso estamos pagando por haber asilado a Sánchez, y en su momento haber sido una luz también de esperanza para Snowden y otros personajes más perseguidos en el planeta, eso es del correísmo, y eso es del correísmo, y además que el público y el pueblo entienda que no es a Correa el que están persiguiendo, es la ideología la que se está queriendo destruir como en los 70 se persiguió a los jóvenes universitarios que querían derechos sociales, los campesinos que querían derechos, ese legado, ese legado, ese legado, y es los logros, y por qué a Glass lo persiguen, como hice un programa hace poco sobre ese tema, porque él fue el que trabajó para darle las hidroeléctricas a Ecuador, porque él trabajó para desarrollar el tema de la gran refinería, 6 mil millones de dólares se mete cada año a Estados Unidos para venderle gasolina y diésel a Ecuador, 6 mil millones, si Glass hubiera terminado sus cuatro años con Lenin Volter Moreno, el traicionero, Ecuador se estaría ahorrando esos 6 mil millones de dólares, y si no tendríamos que pasar la gran hambruna que se vive aquí porque todo está caro, porque le compramos gasolina a Estados Unidos, gasolina que la producen con el petróleo que le saquean a México, a Venezuela, a Ecuador y a cualquier país que hayan invadido por allá en los países árabes, entonces de eso es lo profundo, es lo de fondo que siempre tratamos de compartirles a ustedes aquí en los diálogos con tu profe de rey, en los análisis. Por más que en Ecuavisa intentan hacer creer que México es el injerencista, al más puro estilo de la derecha recalcitrante mexicana, pues efectivamente hubo ese contraste que haces, vale mucho la pena tomarlo en cuenta, y también eso que dices, no es únicamente a Rafael Correa, a quien están persiguiendo, sino es el legado, es una especie de amedrantamiento para que nadie se atreva, o pasarán por el proceso que está pasando Correa, que ya ha sido denunciado por la ministra del Trabajo, Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa, que lo hace a título personal, por el delito de traición a la patria, por si no lo pueden creer, aquí les mostramos la demanda, y dicen que Correa ha estado metiéndole miedo a la gente, está divulgando noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas, o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias, o sea, Ecuador ahorita está convertido en el hazme reír del mundo, por lo menos en el continente está repudiado completamente por lo que hizo Daniel Novoa, esto sí es poner en riesgo la seguridad del Ecuador, México que tenía un montón de programas de apoyo a los ecuatorianos, pues hoy ya los suspendió, estaban en pláticas con un tratado libre de comercio, México ya los suspendió, ya suspendió las pláticas en materia de comercio, y estos nos vienen a decir que Correa en los medios de comunicación, en los canales de YouTube, en los que participa, le mete miedo a la gente, y por eso merece 10 años de prisión, me parece increíble, pero si parecía chiste, Hugo, pues aquí mismo, ella amplía sus propios dichos por escrito, mira. Y aspiro que la Fiscalía, de manera ágil y oportuna, inicie la respectiva indagación previa, del hecho denunciado. Bueno, si bien el expresidente Rafael Correa, ha cuestionado y criticado duramente, la decisión del presidente Daniel Novoa, de irrumpir en la Embajada de México, el pasado 5 de abril, y desde ahí, no ha dejado de hacer incluso sugerencias, sobre lo que debería pasar con el país, ¿en qué momento dentro de toda esta vorágine de opiniones, de comentarios, se configura este delito de traición a la patria? Nosotros tenemos un ordenamiento jurídico claro, irónicamente, el último código orgánico integral penal, fue auspiciado y aprobado, por el sujeto denunciado. Y el artículo 353, numeral 11, estipula, que existe traición a la patria, cuando se divulgan noticias, con la intención de, infundir pánico, de todas las entrevistas, realizadas por el sujeto denunciado, en los últimos días, no solo que generan pánico, al interior del Estado ecuatoriano, y de los ciudadanos, sino que incita a la guerra. Así se encuentra, en varias entrevistas, efectuadas por el sujeto denunciado. De igual manera, incita, y conmina, a que el Golfo de Guayaquil, sea cerrado, por lo que ingresa, y sale el 80% de las exportaciones, del Ecuador. Hugo, quisiera creer, que esto es un meme, pero sí es la ministra del trabajo, la que está diciendo esas barbaridades. Y le cuento, ella, ella está haciendo esto para ganarse el puesto, porque ha sido tan mal en el cargo, que es la primera de, que está en la lista de, no, o está loco, pero sabe que tiene que sacarla, porque ella ha sido un asmeril, pero está haciendo este desesperado, para poder seguir ganando sus 4 mil dólares mensuales. O sea, no tienen amor por el país, tienen amor por un puestito de trabajo. Yo sé que hay crisis en el país, que no hay trabajo, y que estos personajes no van a conseguir empleo en otro lado, pero en verdad, no tienen sangre. Con ese nivel de razonamiento es increíble. Tú sientes pánico, ¿a ti como ciudadano de a pie, te da pánico que Correa diga, si México estuviera al lado de nosotros, si México fuera nuestro vecino, nos hubiera invadido, o si México se decidiera a cerrar el puerto de Guayaquil? Lo dicen metafóricamente. ¿A ti te da pavor cuando escuchas a Correa dando declaraciones en los medios? De hecho, yo digo lo mismo y digo más, y como he escuchado a muchos analistas respetados en este día en la ciudad, todos dicen, enjuícíame a mí también, por traición, porque Ecuador es culpable y Ecuador debería pedir perdón, o el gobierno de Ecuador, y debería tener represalias porque lo que ha hecho al derecho internacional y a las relaciones internacionales es imperdonable. Es imperdonable. Está el nivel de países que han roto todos los derechos humanos y que se podrían considerar genocidas, como el cierto estado allá en la Palestina ocupada. Estamos a ese nivel de no respetar el derecho internacional y de no merecer nada. Entonces, incluso que estos personajes de gobierno deberían pagar, tener sanciones ulteriores, pero drásticas y graves. Por eso estoy recibiendo correos de gente que me dice, estoy decidiendo a gastar mis ahorritos para demandarle al gobierno de turno penalmente. Háganlo, de verdad, háganlo, porque tienen todo su derecho. Y esta señora lo único que está haciendo es defender el puesto, ¿no? Los cuatro meses de ministra ha sido un desastre. Apoya la consulta popular en la pregunta 4 o D en la que quieren cambiar la jornada laboral por horas y pagarle un dólar 20 a los trabajadores y trabajadoras del país. Por hora. Por hora, exactamente. Sin seguridad social, sin salud, sin nada. Entonces, ese es el personaje, ese es el ser humano que está hablando ahí en Telebasura. Yo le dije Teleamazonas, 24 horas del noticiero de Teleamazonas. Encompinchado a los dos medios para darle de mañana, tarde y noche, lo mismo circo al pueblo. Y que bien dijo Tandazo hace pocos días, al menos en Roma había pan. Les daban pan en el circo. Aquí nos dan circo y ni siquiera nos dan pan. Totalmente.